Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día especial para muchos jugadores con contratos aún de rookie porque realmente hoy es la fecha límite para que sus equipos lo puedan renovar. Después ya serán agentes libres restringidos a final de temporada y no serán, digamos, aptos para renovar hasta que termine la temporada, como decía anteriormente. Así que a partir de esto, Jaren Jackson Jr. jugó realmente muy importante del equipo de Memphis. Uno esperaba que pudiera llegar a ser renovado en la jornada de hoy y así fue, contrato de 105 millones por 4 años. Es una buena extensión, a decir verdad, para Jaren Jackson. Estamos hablando de que serían unos 26 y poquito de millones al año. La verdad es que, bueno, es una renovación fuerte, es una apuesta considerable que hace el equipo de Memphis, pero que tenía que hacer y al fin y al cabo no me parece tan, tan grande realmente para el equipo de los Grizzlies esta renovación. Me parece que es una renovación que para lo que te puede aportar Jaren Jackson Jr. Obviamente está bastante, bastante bien en este sentido. Jaren Jackson es un jugador que realmente se ha destacado de muy buena manera en el equipo de Memphis en línea general. Es un jugador que lamentablemente las lesiones no lo han dejado ser todo lo que podría haber sido, la verdad. Hay que decirlo todo. Jaren Jackson podría haber destacado mucho más la pasada temporada y podría haber evolucionado mucho más. Además, lamentablemente para él, como les digo, las lesiones no lo dejaron ser todo lo que podría haber sido, pero realmente es un jugador a tener muy pero que muy en cuenta. Es un jugador que ha promediado en su estadía en la NBA unos 15,4 puntos, 4,7 rebotes, 1,2 asistencias, tirando 37,4% de 3 puntos, que está muy bien para un interno como es él. Un jugador que mide 2,11 metros y que pesa 109 kilos. La verdad es que son muy buenos números, un interno súper versátil, un interno muy moderno realmente y un interno además que se lleva a las mil maravillas con Jay Morant, ni más ni menos, que es el otro jugador realmente muy importante del equipo de Memphis Lewis y que tendrá también que renovar próximamente. Así que a partir de esto, Memphis da un paso en la dirección, digamos, de seguir reconstruyendo con el equipo joven e interesantísimo que tienen y de tratar de seguir haciendo futuro con esto que ahora mismo cuentan. Memphis tiene varios contratos, la verdad bastante, bastante interesantes como ustedes estarán viendo por allí. Estamos hablando de que Jay Morant ganará el año que viene unos 12,1 millones de dólares, 12,11 si se quiere o 12 millones de dólares. Por allí andará, es un salario obviamente muy pero que muy bueno aún para Jay Morant que le quedará todavía en el año 2022-2023, el último año del contrato de novato. Y Dylan Brooks, por su parte, pieza fundamental también del equipo de Memphis Lewis, unos 11,4 millones, también muy muy bajito, a decir verdad. Estamos hablando de jugadores que realmente dan muchísimo porque se han destacado un montón y que realmente cobran bastante, bastante poquito. Y por su parte, después tenés a un de Anthony Melton, tenés un Brandon Clark, tenés un Seare William, tenés a un Conchard, tenés a un Desmond Bain, tenés un montón de jugadores por allí con salarios, el de Melton de 8,25 millones, pero el resto inferiores a los 5 millones, de 2 millones incluso en algunos casos. Estamos hablando de jugadores que cobran realmente muy pero que muy poco y que a partir de esto el equipo de Memphis puede lograr grandes cosas porque tenés un equipo de verdad muy pero que muy largo, hay que decir que tiene una rotación larguísima el equipo de Memphis, a decirlo todo, y la verdad es que un jugador es de muchísima, muchísima calidad y te queda por allí, obviamente, Steven Adams, que tiene contrato, por supuestísimo, un contrato bastante alto, al que le queda este año y el siguiente, el siguiente año estamos hablando de unos 18 millones aproximadamente. Y la verdad es que, bueno, viendo cómo se sume Steven Adams y cómo lo puede llegar a hacer, es un jugador que veremos qué pasa con él si el año que viene sigue siendo parte o no, o prefieren quizás traspasarlo o buscarle alguna alternativa. Según lo que vimos en la pretemporada, la verdad es que Steven Adams rindió bastante, bastante bien y es un jugador todavía joven que le puede dar algo al equipo de Memphis realmente. No es un jugador que estamos hablando de 36, 37 años, es un jugador que está por allí pisando los 30 y que realmente puede aportar cosas al equipo de Grizzlies un poquito sobrepagado, es cierto, pero que puede aportar bastante. Y Jalen Jackson Jr., que estaba por aquí también, bueno, como ustedes sabrán, este año ganará 9 millones y el año que viene empezará a cobrar sobre los 20. A partir de esto, el equipo de Memphis Grizzlies, que tenía hasta este momento unos 67 millones en salarios, ahora tendrá un poquito más, la verdad un poquito más con esos 20 y algo de Jalen Jackson Jr., estarán cercanos a los 80 millones, pero estamos hablando que de todas formas a Memphis le van a quedar arriba de 40 millones en espacios aéreos, como para hacer cosas importantes, por eso me genera como para bien esta renovación de Jalen Jackson. Es una renovación normal, dentro de todo es una renovación esperable, no es nada del otro mundo, no es los 200 y pico de millones que han firmado otros jugadores por 5 temporadas, es cierto, pero salarios super estratosféricos, es una buena renovación, la verdad, para ambos bandos. Veremos qué pasa con Kyle Anderson, quizás lo puedan renovar también por una cifra cercana a esos 10 millones, y en vez de tener 40 millones libres, puedan llegar a tener 30 o algo así. Pero como les digo, lo importante, lo importante para el equipo de Memphis, es que tendrán mucho espacio salarial. Estamos hablando de que Memphis, si renueva a varios de los jugadores que tienen por allí, que podrían llegar a ser, no muchos, igualmente, porque ustedes ven, o sea, que John Typortan muy probablemente no, Dakar y Johnson tampoco, Matthew Hart o Turu, es factible que no, Sam Merrill, veremos cómo le va, igualmente son jugadores que si renuevan eventualmente no van a tener salarios tampoco tan grandes, Carson Edwards, bueno, Gasol y Rondo ya no están, Chris Dan tampoco, Calvert, Calvert tiene una temporada que puede llegar a ser bisagra realmente, y Tyus Jones podría llegar a renovar también, pero estamos hablando igualmente de que de cualquier manera el equipo de Memphis va a tener muchos espacios salarial, y esto es muy importante, porque tenés un equipo ya súper conformado, tenés un plantel que la verdad ya está recontra bien armado, porque tenés a Steven Adams de pivot, claro, o sea, que lo va a hacer muy bien, tenés a Jay Morant como base, tenés a Elon Brooks como escolta, tenés, bueno, de cuatro obviamente estará por allí Shannon Jackson, y tenés a Desmond Bain de alero, y encima en el banco, si en el banco te quedan de Anthony Melton, te queda Conchard, te queda Xavier Tillman, te quedan jugadores interesantísimos realmente, y veremos qué pasa también con Seare Williams, y sigue evolucionando favorablemente, que uno espera que sí, sumado a esto, algunos otros jugadores que puedan llegar a renovar, y lo que puedan conseguir en la agencia libre, te puede crear un equipo muy interesante, pero muy interesante, los Grizzlies van a tener como para ofrecer un máximo en la agencia libre, y está claro que las estrellas de la NBA probablemente no vayan a jugar a Memphis, eso es obvio, y en la agencia libre, bueno, Memphis no tiene posibilidades de traerse a Harden o a Bradley Bill, eso también está claro, pero sí que pueden hacer movimientos muy interesantes de cara a renovarse, pueden al mismo tiempo absorber algún que otro salario tal y como hicieron este año, por ejemplo, este año no pudieron conseguir demasiado en la agencia libre, pero absorbieron ese salario de Steven Adams y de Blensoe, que a su vez los cambiaron por algunos jugadores interesantes, por algunos picks también, pueden seguir rearmando de esa manera, y la verdad es que el futuro del equipo de Grizzlies pinta bastante próspero, a decir verdad, pinta muy bien, realmente es un futuro que yo lo veo de muy buena manera, se han manejado muy bien, han hecho los fichajes correctos, han hecho las elecciones correctas en el draft también, y la verdad es que mis días para el equipo de Memphis, que se está moviendo de una manera a mi gusto excepcional, y lo veo como uno de los equipos, a decir verdad, con más futuro de la liga sin ninguna duda, Jay Morant y Jalen Jackson me parecen una dupla para muchísimos años de hacerlo lo mejor posible, y bueno, después tenés un núcleo ahí interesantísimo también, y algunos jóvenes que pueden llegar a explotar eventualmente, así que bueno, hasta aquí el video un poquito hablando de Memphis, que bueno, siempre hablamos mucho de las franquicias más importantes, digamos, o con más fanáticos, que si Lakers, que si Boston, que si Nets, que si Warriors, etcétera, etcétera, pero me pareció que valía la pena hablar un poquito también de Memphis para no dejarlos afuera, porque realmente este es un equipo que puede llegar a dar muchísimo de sí, y hacer cosas muy pero que muy interesantes de cara a lo que se viene, así que bueno, hasta aquí el video, si les gustó, obviamente se agradece like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda de verdad un montonazo, muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí, y nos vemos la próxima.